Desmotiva a los jugadores que se pongan a gritar Foti, Foti, Foti y no va a venir a este club jamás, mientras yo esté de presidente. Él se fue ni se despidió de mí. Buscó su interés, yo lo respeté, pero no tuvo un gesto ni de despedida siquiera. Y aquí no volverá mientras yo esté de presidente.